Dices que no entiendo que mis besos son invierno Nuestros sueños ya perdieron su color Dices que has buscado en mi mirada una esperanza Una palabra que nos salve del dolor Y es verdad lo hice mal pero debes saber Si te vas se me cae el cielo Tan cansado de este frío Quédate sin ti no puedo Eres todo lo que tengo Y yo no puedo solo Llévate este silencio Desdibuja todo el miedo Yo no puedo solo Sácame de aquí Sálvame de mí Descártate que yo no puedo solo Dices que no siento que perdí mis sentimientos Que mis brazos extraviaron su calor Sé que poco a poco fui borrando de tus ojos Las promesas que creaban ilusión Y es verdad lo hice mal pero debes saber Si te vas se me cae el cielo Si te vas se me cae el cielo Quédate sin ti no puedo Eres todo lo que tengo Y yo no puedo solo Llévate este silencio Desdibuja todo el miedo Y yo no puedo solo Sácame de aquí Sálvame de mí Descártate que yo no puedo solo Yo no puedo solo Tan cansado de este frío Y yo, llévate, sin ti no puedo, eres todo lo que tengo y yo no puedo solo. Llévate este silencio, desdibuja todo el miedo y yo no puedo solo, sácame de ti. Sálvate de mí, descártame que yo no puedo solo.